Moto Fashion. A ver, fuertes los aplausos para todas nuestras participantes. 12 participantes guapísimas, espectaculares, por las que ustedes también pueden votar metiéndose a la página de Facebook de Moto Fashion. Y ahora sí, damos inicio. En esta primer pasarela vamos a ver ropa Volcano Biker Sexy. Y ahora sí, damos un fuerte aplauso para nuestra primer participante, Amanda Da Silva, de Brasil. Ella viene de Curitiba. Me encanta salir con los amigos. Es una verdadera regga, muy alegre, sexy y le gusta bailar zamba. Y ahora fuertes los aplausos para Bruna González, de Brasil, de donde vienen las caipirinhas. Y es momento de presentar a Carla Dutra, de Brasil, donde viene la zamba. ¡Bien! Y de Brasil nos vamos hasta Holanda, Ámsterdam. Fanny Leather, le encantan las motos, viajar, le gusta modelar y pasar un buen rato con los amigos. Le encanta ir al gym. ¡Bien! Volvemos a Brasil, Jacqueline Beguel. A ella le gusta practicar Maitai. Está haciendo un curso de actuación y habla cuatro idiomas. Ella es de descendencia alemana. Por cierto, fue Miss Brasil. Y de Brasil, Porto Alegre, Karina Beloni. Ella es muy persistente, le gusta manejar la moto, esa es su pasión. Es muy alegre, feliz y le gusta estar con gente positiva. ¡Bien! Y de Porto Alegre, Brasil, nos vamos a República Checa. Carolina Lajoutova. A ella le gusta hacer pilates, viajar, bailar. Y vino a México para probar algo nuevo. Le encanta el motocross. Carolina Lajoutova. ¡Bien! Lourdes Mota, de Paraguay. Le encantan las motos y ella siempre está con una grande sonrisa. Lourdes Mota. Y es momento de presentar a Milena Shelley, de Brasil. Ella es del sur del Brasil. Le gusta el ballet, le encanta comer y pasar un buen rato con sus amigos. Y es momento de presentar a Nidia Courch, de Brasil. Ella es del sur de Brasil. Le encanta tomar mate. Que a ella le llaman Shimahao. Le gusta luchar. Ella practica Mai Tai, box. Y le gusta estar en casa. También le encanta ir a las fiestas. Y ojo, le gusta mucho el tequila. Renata Ishibato, de Brasil. Ella es de Minas Yarai. Tiene una personalidad fuerte. Le gustan los peligros. Y le encantan las aventuras. ¡Bien! Y es momento de presentar a Suel, en Francia, de Brasil. Le gustan los proyectos sociales. Le gusta ayudar a la gente. Ella viene de Sao Paulo, donde es muy conocida la fechada. Le gusta bailar y también es enfermera. ¿Qué tal nuestras 12 participantes? ¿Tampoco no están guapísimas las 12? Híjole, va a estar difícil saber por quién votar, ¿verdad? Bueno, pues váyanse metiendo a Facebook, identifíquenlas y vayan votando por ellas. Ahí vamos a encontrar un montón de fotos de ellas. Y bueno, es momento de la pasarela de Itálica. Vamos a pedirle a nuestras participantes que se cambien rápidamente. Les recuerdo que se estarán ganando una moto. Imagínense, el primer lugar una moto. El segundo lugar otra moto. El tercer lugar, o más bien la que votaron ustedes, el público, va a tener otra motocicleta. Pero ahorita es momento de Itálica. Este desfile es pensado solamente para ustedes. Y lo que toman todos sus lugares, vamos ahorita con las participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!